En Ciencia Activa aceptamos el reto de impulsar el futuro e impactar la vida de miles de peruanos y peruanas, convirtiéndonos en el aliado estratégico de investigadores, innovadores y científicos, potenciando sus ideas para un Perú con más ciencia. Hoy estamos orgullosos de contarles historias como las de Magali, mujer audaz que trabaja por la salud de las mujeres gestantes que viven en las zonas más lejanas de nuestra Amazonía, o Benito, que con tecnologías exponenciales propone democratizar el acceso a la nutrición en el mundo, o Katia, que movilizó a 11 doctores del Reino Unido para capacitar a peruanos en técnicas de bajo costo en resonancia cardíaca, para prevenir enfermedades del corazón. Hombres y mujeres que desafían los grandes problemas del Perú y nos representan alrededor del mundo, como Luis, Joaquín y Gerson, que actualmente están en Francia, capacitándose en temas aeroespaciales para aplicar su conocimiento en el nuevo satélite peruano. Y Sally, joven ingeniera que hoy estudia en una de las 150 mejores universidades del mundo, colaborando así con aumentar la cifra de peruanos con grado de doctor. Mentes brillantes que nos demuestran que en el Perú también se hace ciencia. Ciencia Activa nació como iniciativa de CONCITEC, con el firme compromiso de generar un ecosistema idóneo para que más peruanos alcancen sus metas. Y para ello, contamos con servidores públicos capacitados y motivados, como Edith, Pamela, Carmen y Jorge, que recorren el Perú llevando conocimiento a costa, sierra y selva. O Gisela y Hugo, que estrechan lazos con socios estratégicos para potenciar la investigación científica y darle la posibilidad a un peruano de ser protagonista de su propio desarrollo. Colaboradores comprometidos que más allá de un trámite ven una historia de éxito, ofreciendo oportunidades y popularizando la ciencia. Agradecidos de contar con un excelente resultado en 2016. Vamos por un 2017 con más ciencia. Ciencia Activa. Impulsando el futuro.